En esta práctica de laboratorio de introducción a la programación y computación 1, se continuarán viendo temas relacionados con el lenguaje de programación Java. En este caso, cubriremos la parte de cadenas de texto. Las cadenas de texto o el tipo string en Java se trata de una clase, que representa una sucesión de caracteres utilizando la codificación UTF16. Además, las constantes literales de tipo texto no pueden modificarse, así que cualquier modificación que se quiera hacer sobre una cadena de texto, en realidad lo que genera es una nueva cadena de texto. Además, al ser un objeto, los tipos de datos cadena, cuando se genera una constante literal que se asigna a un objeto, como en esta sentencia que está acá, esta constante literal es automáticamente convertido a una instancia de objeto de clase string, así que la conversión ocurre automáticamente. No es necesario hacer en la asignación una operación con la directiva new, que generalmente para todos los otros objetos es con la directiva new que se crean nuevos objetos, pero para el caso de las cadenas de texto es suficiente colocar una constante literal y la conversión a objetos se hace automáticamente. Existen infinidad de funciones que vamos a cubrir en un momento, así que en primer lugar vamos a ver algunas generalidades para eso. Vamos a utilizar NetBeats. Crearemos un proyecto nuevo. Un proyecto de tipo Java con Maven. Colocaremos un nombre al proyecto. Y presionamos finalizar. Se crea el proyecto y a este vamos a agregarle una clase principal de Java. Voy a utilizar el mismo nombre que el proyecto. Y acá en la función o en el método main voy a declarar algunas cadenas de texto. Por ejemplo, se puede hacer de esta manera, en donde se le asigna la constante literal que queremos colocarle a la cadena de texto. En este caso, esto se ha convertido en un objeto que se queda almacenado en la variable S1. Con esta variable podemos trabajar, por ejemplo, en una operación sencilla sería imprimir la pantalla. Selecciono que esta clase es mi clase principal. Y puedo ver que la cadena ha sido impresa. Además, algunas operaciones sencillas que se pueden hacer con cadenas de texto son, por ejemplo, la concatenación. En donde tengo dos cadenas y quiero mostrar ambas cadenas. Por ejemplo, puedo crear una tercera cadena que contendría el contenido de las dos primeras. Sin embargo, acá para que se vea mejor tendría que agregar un espacio porque acá no hay espacio al final ni aquí hay espacio al inicio. Así que las cadenas mundo y desde se verían juntas. Así que puedo agregar acá una constante literal con un espacio. Y entonces estaría haciendo una concatenación en realidad de tres cadenas de texto. Dos en variables y una constante literal. Y acá puedo imprimir entonces la tercera variable. Se puede ver cómo las cadenas se han unido y se ve como una sola cadena de texto. Otra cuestión que es bueno conocer es cómo se tratan los caracteres especiales. Hay algunos caracteres especiales que no es tan sencillo colocarlos en una cadena de texto. Por ejemplo, las mismas comidas dobles. Porque las comidas dobles se entienden como delimitador de cadena. Así que si quisiéramos tener dentro del texto una comida doble nos daría problema. Por ejemplo. Supongamos que queremos envolver la palabra comidas entre comidas dobles. Entonces, al hacerlo, el lenguaje de programación reconoce que estamos partiendo la cadena, que la estamos cortando porque empieza con esta comida doble y cierra con esta otra comida doble. Y luego abrimos otra y la cerramos y está sintácticamente incorrecto porque no comprende cómo tiene que tratar a esta instrucción que está aquí en medio. Debería ser, por ejemplo, un identificador que no está declarado y no hay operadores de concatenación acá. Así que si queremos que el texto tenga comidas abarcando esta palabra que está acá, tenemos que incluir un carácter de escape. El carácter de escape es el backslash o la barra, pero inclinada al lado contrario de que la barra normal, que la barra normal de división está inclinada hacia la derecha, en la parte superior. Esta barra, al contrario, el backslash, está inclinada hacia la izquierda, en la parte superior. Y entonces esto se comprende como un solo carácter, ese conjunto de dos elementos, backslash, comía, backslash, comía. Y entonces se vuelve texto, ya no se interpreta como el delimitador de la cadena de texto. Y al imprimirlo, el backslash ya no va a ser visible, notando que únicamente aparecen las comillas. De manera similar, el backslash puede utilizarse para escapar algunos otros caracteres especiales. Por ejemplo, el carácter de salto de línea, que es backslash n, que corresponde a ASCII 10. Supongamos que quisiera acá insertar un salto de línea, pero en la misma instrucción, con la misma cadena de texto, no utilizando dos instrucciones println. Entonces acá puedo utilizar backslash n, y este backslash n se va a interpretar como un salto de línea, por lo que la primera parte la voy a ver en la línea superior, y esta parte en la línea inferior. Se puede ver entonces como el salto de línea, backslash n, no se imprime, al igual que el backslash comillas. El backslash comillas solo se imprime las comillas. El backslash n se interpreta como un salto de línea, es lo que hizo este quiebre de línea, de la parte superior a la parte inferior. En el caso de los sistemas operativos Unix, en cualquier lado en el sistema, el backslash n es siempre un salto de línea. En el caso de Windows, es la combinación backslash n y backslash r para retorno de carro. Ahora, como las variables de clase string son objetos, tienen métodos. Entonces estos métodos ya son funciones que tienen programadas algunas operaciones que son bastante útiles. En este caso voy a mostrar solo unas cuantas de las tantas operaciones que tiene la clase string. Entonces acá están los prototipos que están disponibles en la documentación oficial de Java, que se puede encontrar en el enlace que se ve acá abajo. Entonces, en este primer prototipo podemos ver que hay una función que se llama length. Note recibe parámetros, por eso solo se abre y se cierran los paréntesis, y devuelve un valor de tipo entero, que representa la cantidad de caracteres, es decir, la longitud que tiene una cadena de texto. Podemos hacer entonces una cadena de texto e imprimir con punto accedemos a los métodos la longitud de esta cadena de texto. Se puede ver que tiene 10 caracteres, contando el carácter de espacio. Además, está la función isEmpty, que retorna un valor booleano, es decir, devuelve verdadero o falso. Esta función retorna verdadero si la cadena tiene longitud cero, es decir, si la cadena está vacía, devuelve verdadero y en caso contrario devolvería falso. Así que, si bien podría calcularse manualmente si una cadena está vacía, por ejemplo, con la función length, haciendo la comparación, si la longitud de la cadena es igual a cero, entonces imprimir el mensaje. cadena vacía. En este caso no veríamos el mensaje porque efectivamente hay algo en la cadena, así que voy a borrar este texto que está acá y dejar solo comía de apertura, comía de cierre, sin nada en medio, lo que significa una cadena vacía o de longitud cero, que no es lo mismo que una cadena o un espacio, por ejemplo. Ese sí tiene caracteres, pero en este caso no hay caracteres, por lo que veo el mensaje cadena vacía. Sin embargo, no es necesario hacer esta comparación si utilizo la función isEmpty, que me devuelve el resultado de esa validación. Así que es más limpio para nuestro código utilizar esta función que hacer manualmente la validación con la longitud. Además, están las funciones toUpperCase y toLowerCase. En este caso lo que hacen estas funciones es crear una copia de la cadena de texto, en el primer caso, con todas las letras en mayúsculas, y en el segundo caso lleva todas las letras a minúsculas. Así que, por ejemplo, si escribo esta cadena de texto acá, y quiero ver cuál es el resultado de pasarla toda a mayúscula, utilizo toUpperCase. Y ejecuto el programa. Entonces, se puede ver cómo la cadena se convirtió toda a mayúsculas. Si quisiéramos guardar esta cadena, tendría que asignar el resultado de esta operación a alguna variable, guardarlo ahí. También está la función toUpperCase. En donde todo el texto tendrá que salir en minúsculas. Estas son las funciones que se pueden observar acá. Aquí hay algunas cooperaciones adicionales. Existe la función charAt y le pasamos un índice. Entonces, en este caso, lo que le estamos solicitando a la cadena, a la clase objeto, a la clase string, es que nos diga qué carácter se encuentra en el índice que le estamos enviando como parámetro. Por ejemplo, si tenemos la palabra hola, en donde los índices inician en cero, así que esta es la posición cero, uno, dos y tres. Y utilizamos la función charAt con el valor 3, nos devolvería el carácter A. Es importante notar que nos devuelve un tipo char, no un tipo string. Así que es un carácter que la constante literal carácter se representa con comillas en cia y un único carácter en medio. Entonces, de esta forma, podríamos recorrer también una cadena de texto, por ejemplo. Si hacemos un for, en donde declaramos una variable iteradora, a la que voy a llamar i, y hacemos que mientras i sea menor que la longitud de la cadena de texto y más más, entonces voy a tener una variable iteradora que va a iniciar en i y que va a recorrer la longitud de la cadena de texto. Voy a colocar una impresión a la pantalla y voy a colocar que quiero de el objeto S1 el carácter que se encuentra en la posición i. Así que, en primer lugar, i es cero, luego iba a ser uno y así voy a ir extrayendo carácter por carácter de esta cadena de texto e imprimiéndolo a pantalla. Entonces, acá se puede ver cómo en cada iteración iba extrayendo un carácter distinto, empezando por el carácter cero hasta que eventualmente se termina la cadena de texto. Además, está el método equals que sirve para hacer comparaciones de cadenas de texto. En esencia, devuelve un booleano, devuelve vergadero si las cadenas de texto son iguales y devuelve falso si las cadenas de texto son distintas. Esta función es sensible al case, así que no es lo mismo una letra en mayúscula que una letra en minúscula. Además, esta es la función correcta para hacer comparaciones de cadenas de texto. No debería de utilizarse la comparación igual-igual. Eso sirve para comparar tipos primitivos y para comparar si dos objetos son iguales, es decir, si dos variables apuntan al mismo objeto, pero no para validar que el contenido de esos objetos sea igual. En este caso, el contenido sería en las cadenas de texto. Así que esto se utiliza para comparar si dos objetos apuntan a la misma posición de memoria o para comparar tipos primitivos. pero para comparar valores que tienen los objetos almacenados hay que utilizar funciones especializadas en este caso equals de la clase string. Bien, entonces supongamos que tenemos estas palabras vamos a tener por un lado hola y por otro lado hola pero escrito con la H en minúscula y vamos a hacer una validación verificando s1.equals y acá vamos a enviar como argumento contra qué objeto queremos compararlo queremos compararlo contra el contenido de s2 así que acá vamos a imprimir el mensaje en el caso que de true es porque son iguales entonces vamos a escribir el mensaje y en la parte else vamos a escribir el mensaje no son iguales entonces en este caso que las cadenas no son iguales por esa mayúscula deberíamos ver el mensaje correspondiente entonces vemos efectivamente que no son iguales en el caso que las hagamos iguales ya vemos el mensaje no es lo mismo que lo comparemos con el operador de igualdad igual igual porque acá estamos comparando la posición de memoria a la que apuntan ambos objetos ambas variables que están acá en este caso que ambas son una constante literal vamos a ver el mensaje que son iguales sin embargo si declaramos un objeto acá utilizando el mensaje utilizando el constructor aun cuando el texto es igual vamos a ver que el mensaje nos dice que no son iguales las dos variables esto es porque s1 está apuntando a un objeto que fue creado a partir de una constante literal mientras que s2 está apuntando a otro objeto que cree manualmente acá así que en realidad no estoy comparando el contenido de las variables sino que estoy comparando la posición de memoria a la que apuntan el igual igual sirve para objetos para comparar a la posición de memoria a la que están apuntando y para comparar tipos primitivos pero string no es un tipo primitivo así que la forma correcta de compararlos es con equals entonces en este caso aun cuando aquí arriba declare un objeto distinto con una posición de memoria distinta al utilizar el método equals va a estar comparando el texto en sí así que aquí sí veo que efectivamente son iguales así que esta es la manera correcta de hacerlo además existe una variante de este método que es equals ignore case así que en este caso estaría ignorando la capitalización de las letras así que si utilizo esta variante en este caso voy a obtener que son iguales porque efectivamente las cadenas son la misma pero aun cuando cambia la capitalización el ignore equals si va a encontrar que son iguales porque está ignorando la capitalización de las letras adicionalmente está la función contains a la que le envío una secuencia de caracteres que también puede ser una cadena de texto y devolvería verdadero si el objeto string al que estoy invocando contiene el parámetro que le estoy enviando acá si este parámetro no existe dentro de la cadena de texto entonces devolvería falso así que vamos a hacer una operación if y quiero verificar si en la cadena S1 existe el texto LA entonces vamos a imprimir el mensaje que la secuencia existe y en caso contrario que no existe entonces la función contains va a buscar esta secuencia dentro de la cadena de texto devuelve true en el caso que efectivamente exista la secuencia puede estar repetida pero con una vez que exista es suficiente para que devuelva true así que vemos que efectivamente la secuencia existe en caso contrario XYZ vamos a buscar si existe el patrón o la secuencia de caracteres XYZ lo cual no es cierto porque no está en esta cadena con lo que vemos el mensaje correspondiente la secuencia no existe acá está también el método compare to en donde comparamos contra otra cadena de texto que enviamos como parámetro en este caso tal como la documentación lo indica se comparan dos cadenas de texto lexicográficamente así que lo que va a hacer es devolver un valor entero que está acá en esencia lo que hace es una resta de los valores numéricos que representan cada variable así que si las cadenas son iguales entonces los valores de cada uno de los caracteres son iguales y al restarse se hacen cero así que si las cadenas son iguales va a devolver el valor cero mientras que si una cadena es mayor que la otra en este caso lo que hace es toma el objeto que está acá como el primero así que es este menos el objeto que envío acá como parámetro por ejemplo S2 y S1 entonces si S1 es lexicográficamente mayor entonces voy a obtener un valor que es mayor que cero es decir positivo mientras que si es la cadena 2 que envío como parámetro la que es lexicográficamente mayor entonces obtendría un valor negativo por ejemplo si estoy comparando las dos cadenas S1 y S2 S1 es A y S2 es B B es lexicográficamente mayor que A porque está después que A entonces en este caso compare to me daría un valor negativo en caso contrario que por ejemplo sea S1 igual a Z y S2 igual a B entonces Z es lexicográficamente mayor que B porque está después en el alfabeto así que acá obtendría un valor positivo el valor no es necesariamente 1 o 2 sino que es un valor positivo que es resultado de la resta de los valores de cada carácter así que esa es la validación que tenemos que hacer si es cero es igualdad si es mayor o sea mayor que cero o sea positivo es que la primera cadena es mayor y si es negativo es porque la segunda cadena es mayor entonces podemos hacer la comparación acá y queremos comparar cuál de estos dos API es lexicográficamente mayor y que en este caso va a ser López por el orden en el alfabeto así que primero es Hernández después es López entonces si comparamos las cadenas acá está S1 punto compare to contra S2 decimos si si nos devuelve igual es porque ambas cadenas son iguales entonces vamos a colocar el mensaje acá las cadenas son iguales en caso contrario en caso que no sea cero vamos a verificar si es positivo entonces hacemos la misma validación que está acá pero cambiando con mayor que cero entonces en este caso es que el valor da positivo eso significa que la cadena S1 es mayor y si no es cero ni es positivo entonces debe ser negativo y entonces podemos decir que es la cadena S2 la que es mayor además de eso voy a imprimir al final de la estructura IF cuál es el valor que se obtiene de compare to para que podamos verificar cuál es el resultado de la resta entonces podemos ver que efectivamente la cadena S2 que corresponde a López es lexicográficamente mayor que la cadena Hernández eso significa López se encuentra después que Hernández y vemos que el resultado es negativo es menos 4 por eso se imprimió el mensaje que la cadena 2 era mayor algunas operaciones adicionales de la clase Strip están dos variantes en este caso hay más pero solo estoy mostrando dos variantes de la función o el método indexof en ambos casos paso como parámetro una cadena de texto que quiero buscar sobre otra cadena de texto que sería la cadena de texto del objeto al que estoy accediendo con este método entonces quiero verificar si una cadena de texto contiene esta otra cadena de texto entonces en el caso que la contenga me va a decir en qué posición en qué índice se encuentra esa otra cadena lo mismo va a ocurrir acá la diferencia con este es que paso un segundo parámetro y es a partir de qué posición de la cadena de texto quiero buscar por ejemplo si tengo la cadena de texto hola mundo donde cada carácter tiene una posición por ejemplo esta es la posición cero uno dos tres en realidad el espacio también cuenta como una una posición así que hay que tomarlo en cuenta cero uno dos tres el espacio es cuatro cinco seis siete ocho y nueve entonces si escribo la función index of escribo la palabra la como parámetro acá voy a obtener como resultado el valor cero uno dos eso significa el texto la se encuentra en la posición dos por otra parte si como parámetro acá envío el texto mu entonces me daría el resultado cinco porque en esa posición se encuentra mientras que si obtengo quiero obtener cuál es la posición de la secuencia o entonces me diría uno porque aquí está la primera aparición de ese texto en la posición uno sin embargo hay otra acá así que si quisiera encontrar esta no la voy a encontrar nunca con esta variante de index of porque esta variante busca desde el comienzo y me da la primera aparición pero si podría hacerlo con esta porque acá puedo decirle que quiero buscar el texto o a partir de y puedo ponerle por ejemplo el parámetro dos así que de dos en adelante quiero que busque el texto que le estoy poniendo acá entonces aquí si me daría como resultado el nueve podemos verificar eso tengo mi cadena de texto acá y vamos a preguntarle al método cuál es el índice de cierta cadena de texto contra la que quiero comparar entonces si pregunto cuál es el índice de la cadena de texto LA en la cadena de texto S1 entonces voy a obtener un valor numérico que corresponde a la posición en índice dice que está en el índice 2 así que eso se encuentra en el índice 0 1 en la posición 2 está el inicio de la segunda cadena que utilice como patrón en el caso que coloque una cadena que simplemente no existe entonces vamos a ver el valor menos 1 el valor menos 1 se interpreta como el patrón o la cadena a buscar no se encuentra en el caso que quiera buscar dónde está la letra nada más en este caso la letra O voy a obtener la aparición de la primera O que está en la posición 1 pero nunca voy a llegar a la posición de la última O que está o cualquier O que estuviera posterior a esta así que para eso puedo utilizar la variante en donde le envío un segundo parámetro que sería a partir de dónde en adelante quiero verificar así que quiero verificar de 0 en 1 de 2 en adelante tomando en cuenta 2 y en este caso tengo el 2 fuera del paréntesis correcto así que lo vamos a trasladar acá para que sea parte de los parámetros de index O y podemos ver que en efecto nos dio la primera O que encontró a partir de la posición 2 que es la última O que aparece acá y finalmente en cuanto a los métodos que vamos a cubrir acá el método substring el método substring hace un corte de la cadena de texto y nos entrega una nueva cadena de texto que es un subconjunto de la cadena original en esta primera variante de substring únicamente pasamos un parámetro que es a partir de donde queremos cortar mientras que en esta segunda variante enviamos a partir de donde y hasta donde queremos llegar entonces en esta primera variante es desde este valor hasta el final de la cadena entonces vamos a hacer este ejemplo utilizando la función substring y acá le paso como parámetro a partir de donde quiero cortar en adelante así que digamos que quiero utilizar nada más la parte en donde dice mundo acá así que cuento los caracteres 0 1 2 3 4 a partir del carácter 5 en adelante entonces y esta cadena de texto puedo almacenarla en alguna variable en este caso solo la estoy imprimiendo entonces se puede ver como me entrega ese fragmento de la cadena de texto hasta el final ahora supongamos que no quiero que sea hasta el final sino que sea únicamente la palabra mundo por ejemplo entonces agrego el segundo paréntesis el carácter 5 6 7 8 9 así que acá el valor es 10 y veo entonces solo la palabra mundo esto es porque los parámetros que envío acá estos parámetros que envío acá siguen la nomenclatura donde el inicio es inclusivo entonces donde el inicio es inclusivo pero el segundo el final es exclusivo entonces el carácter que coloque en la primera parte acá si se cuenta si se incluye pero el carácter que tome en este punto ya no se incluye así que va a ser el inmediatamente anterior a este carácter entonces por eso acá tomé desde el carácter que está en la posición 5 0 1 2 3 4 la m está en la posición 5 6 7 8 9 entonces hasta ahí quiero llegar y para que tome en cuenta a la posición 9 entonces le coloco uno más que es el que ya no se incluye entonces vamos a hacer un ejemplo adicional para hacer algunas operaciones con cadenas de texto voy a crear un paquete el que voy a llamar modelo para crear algunas una clase acá es una nueva java class a la que voy a llamar libro entonces en esta clase libro voy a encapsular algunos atributos por ejemplo el título el autor y una fecha de publicación que va a representar únicamente el año por eso la declaro de tipo entera así que además de esto un constructor que el constructor no necesita un tipo porque va a devolver un objeto de clase libre vamos a colocar acá cuáles son los valores que necesito recibir un valor t para el título un valor a para el autor y un valor numérico de f para la fecha entonces vamos a guardar estos valores locales en las variables globales todos ya están guardados debido a que estos atributos son privados voy a colocar funciones para poder accederlos en el caso del título que es de tipo string entonces el método para acceder tiene que ser string y lo único que hace es retornar la variable de título y así también para las otras variables globales siempre siguiendo la nomenclatura get y el nombre de la variable y en este caso debo hacer que esta que es entera también coincida el tipo acá para que pueda hacer el return de esa variable entonces estos son los getter se pueden colocar setter también en el caso que quisiera modificar los valores una vez ya ha sido creado así que en el caso de los setter la convención es utilizar public void set título y acá recibiría cuál es el parámetro es decir el nuevo valor que quiero colocar y acá hago la sustitución entonces de la variable global por el nuevo valor que viene en esta variable acá entonces vemos que en este caso es este parámetro el que debe coincidir con la variable global y finalmente la variable numérica set los nombres de los getter y de los setter se utilizan por convención pero en realidad podría ser cualquier nombre pero es una buena práctica es una buena costumbre hacerlo con estos prefijos y con el nombre de la variable entonces ya tenemos un método métodos para hacer la obtención de los datos y la modificación de los datos y estas variables no se pueden acceder directamente más que por estos métodos de acceso que están acá así que acá ya tengo unos libros supongamos que entonces desde la clase principal voy a crear un arreglo de libros entonces a mi arreglo de libros voy a llamarle biblioteca y voy a tener por ejemplo cinco libros sin embargo como estas dos clases están en paquetes diferentes tengo que añadir un import así como está acá modelo punto libro y entonces en este punto aquí estoy creando entonces el arreglo de cinco elementos y asignándolo a mi variable que se llama biblioteca ahora lo que tengo que hacer es crear cada uno de los elementos así por ejemplo al primer libro de la posición cero de mi biblioteca new libro le creo y le asigno un objeto de clase libro entonces a este objeto de clase libro necesito pasarle estos tres parámetros el título del libro el autor y la fecha de publicación entonces el título que es el primer parámetro lo coloco acá programación en java vamos a colocar una coma voy a pasarme a la siguiente línea y acá sería el el autor y luego el año este es el primer libro que en el que creo un objeto y lo asigno a la posición cero de la biblioteca y así puedo crear los cinco libros modificando entonces que el siguiente lo quiero almacenar en la posición uno en la posición dos en la posición tres en la posición cuatro vamos a hacer algunos pequeños cambios nada más python thp c++ y javascript entonces estos son los títulos de los libros vamos a cambiar algunos de los autores y algunos de los años también estos son los cinco libros que están almacenados en cero uno dos tres y cuatro ahora la operación que quiero hacer es una operación de búsqueda una búsqueda muy sencilla porque va a ser de comparación exacta de cadenas de texto una entonces búsqueda por una palabra clave en donde la palabra clave podría estar en el título o podría estar en el autor así que tiene que buscar en ambos para eso voy a añadir entonces un método en la clase libro que me sirva para verificar si la palabra clave existe dentro de este objeto en particular por lo que va a devolver booleano es decir si la palabra clave existe en el título o en el autor me va a devolver true y el método se va a llamar existe palabra clave en donde debe recibir como parámetro que palabra clave es la que quiero buscar vamos a ponerle como nombre clave entonces lo que vamos a hacer acá es un if y vamos a verificar si en el título vamos a ponerlo vamos a ponerlo existe la palabra clave que está acá entonces si en el título existe la palabra en cualquier punto va a colocar true el operador lógico o es la doble barra así que si existe en el título o existe en el autor la palabra clave entonces si existe en el título o existe en el autor en cualquiera de los dos que existan vamos a retornar true en el caso contrario, es decir, en el caso que no existe en ninguno de los dos retornaríamos falso y en este caso me está indicando que es una operación redundante porque podría hacerse en realidad sin el if si únicamente hago return de esta operación que está acá entonces si hago un retorno de esta operación que está acá en realidad el si condicional que está ahí no es necesario porque esta operación es la que me devuelve el true o el false entonces puedo quitar este if que es exactamente lo mismo y es este return el que me devuelve exactamente el mismo contenido porque si me da true entonces retorna true también acá y por eso no es necesario el ciclo la estructura de control de flujo if entonces de este lado en el método main puedo crear un escáner que tengo que añadir un import desde java util entonces creado el escáner puedo indicarle al usuario que ingrese su palabra clave de búsqueda y entonces le solicito la entrada next line esta variable la voy a almacenar este valor lo voy a almacenar en la variable clave entonces esta variable clave que es lo que el usuario quiere buscar lo vamos a buscar en cada uno de estos objetos por ejemplo queremos ver si es el objeto 0 punto y entonces hacemos una invocación al método que creamos en la clase libro existe palabra clave para verificar si existe o no existe entonces acá si me devuelve true es porque la palabra clave existe y puedo colocar el libro coincide con la búsqueda entonces ya acá puedo imprimir el resultado como resultado los valores de este libro en particular entonces este es el objeto 0 y extraigo a través del getter el título y de la misma manera puedo extraer los otros datos cambiando el getter al que estoy invocando entonces la fecha de publicación pero este if solo sirve para comparar si el libro 0 de la posición 0 de la biblioteca lo contiene así que tendría que copiarlo y ahora hacer cambios acá para que sea contra el libro 1 de hecho acá todos tienen que ser 0 0 y 0 porque es el libro 0 el que coincidió entonces acá si todos tendrían que ser 1 1 1 y luego tendría que ser lo mismo para cada uno de los libros de la biblioteca así que como eso sería repetitivo en realidad es mejor trabajar esto dentro de un for entonces mientras i sea menor que el tamaño de la biblioteca y más más sin embargo este for que está acá es un for que recorre un arreglo y hay una versión más eficiente para hacerlo que el IDE de NETBIS ya nos da la opción acá de convertir este for a una versión más similar a lo que hace Python con los for es decir esta es una versión que no está heredada del lenguaje C originalmente entonces acá lo que estoy haciendo es un for para recorrer una secuencia en este caso es un for para recorrer un arreglo y voy a crear entonces una variable que esta variable yo le puedo poner cualquier nombre porque mi variable iteradora a la que voy a llamar nada más L del libro y entonces en lugar de invocar a una posición en específica ya solamente hago referencia al libro actual en el que estoy iterando entonces ya no es necesario invocar una posición en específico porque el libro va cambiando automáticamente así en un primer lugar va a ser el libro en la posición 0 en la segunda iteración el siguiente libro entonces una vez ya está esto acá podemos hacer una prueba vamos a ver entonces el mensaje que nos pide cuál es la palabra clave que queremos colocar vamos a poner por ejemplo la palabra clave java entonces vemos que efectivamente hay dos libros que contienen la palabra java está el libro programación en java y el libro programación en javascript así que ambos nos dan el resultado podemos colocar acá un print que imprima algunos guiones nada más para utilizarlos como separador en este caso la palabra en ambos casos estaba para en el título así que podemos buscar una palabra clave que sabemos está en el autor entonces podemos ver acá aquí hay un libro que tiene la palabra clave en el autor acá hay un segundo y acá hay un tercer libro que tiene la palabra en el autor sin embargo tenemos el problema que si escribimos con otra capitalización nuestras palabras clave por ejemplo queremos buscar si existe algún libro que contenga la palabra PHP no vemos ningún resultado aún cuando hay un libro que contiene la palabra PHP pero contains hace una búsqueda exacta con la capitalización así que tenemos que hacer una conversión de capitalizaciones y queremos que ignore el case entonces en este caso eso es lo que vamos a hacer luego de haber invocado a la variable pero antes de invocar a la función contains vamos a obtener otra función y lo vamos a copiar por ejemplo a lowercase vamos a tener una versión modificada de lowercase y ahora que ya está en lowercase vamos a compararlo si contiene cierto valor entonces el valor que esté acá independientemente de cómo esté escrito siempre lo vamos a comparar en minúsculas ahora tenemos que hacer lo mismo con la palabra clave porque no sabemos cómo el usuario escribió la palabra clave así que también lo vamos a llevar a minúsculas así ambos tanto el título como la palabra clave están en minúscula ahora lo mismo con el autor el autor ahora está en minúscula y la palabra clave también hay que compararla en minúsculas así cuando ejecutamos nuevamente el programa podemos escribir entonces con capitalización distinta y aún así va a encontrar que el libro programación en PHP tiene nuestra palabra clave entonces estos son algunos usos de la clase string en Java nuevamente cualquier actividad que ustedes tengan que hacer será publicada a través del campo virtual y por ahí mismo sería la entrega de la